Si, no ves que estoy contento, no ves que estoy feliz. Vamos a ver. Vamos a ver. Todo me he encantado, no ves a ti. Yo me pregunto, para qué sirven las beijas. Me mueven el pantalón, vos estás tan fría. Mil horas, mil horas, como un perro De loco, estás mojado, ya no te quiero En una época difícil de mi vida Estaba en la espada y la pared Y en aguacar con los niños de mi familia Yo no quería una vida normal No me gustaban los horarios de oficina Y en tu reverencia te reía De dinero, de loco y de amor Y tuve la revelación Y es el que quieres, es el que quiero en esta vida Voy a seguir mi vocación Cierra la música, mi techo y mi comida Porque yo no quiero grabar No quiero estudiar No me quiero casar Y en aguacar, a la pared, a la pared, a la pared Y en la gente que me suena por el enemigo Y yo no quiero grabar No quiero estudiar No me quiero casar En la cabeza de mi vida Y en la gente que me sobraba como un coro de amor Mejor que te aprendes Mejor que madures Mejor que la ofres Ya me cansé Oh, 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 oh Mi vocación, que la música mi techo es mi conocida, porque yo no quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero casar, voy a tocar la guitarra todo el día, porque las grandes me enamores de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero casar, no te recontra casar, la cabeza terminada, voy a decir, que sonarán como un rubro de tambor, vos, vos, mejor que la bebés, mejor que la bebés, mejor que la bebés, merece que me tome la pieza, para moralizar en la cabeza, y vos, porque te fregés, porque madures, porque la bebés, entonces, este cuerpo es de este cuerpo, voy a ponerse en la cabeza, con, eso, por la sección, columna, que viva la columna de Laca, Parece vieja, 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 papi, vieja. Ajá. Apagando por las calles, mirando la gente pasar, el extraño de pelo largo, siempre preocupaciones va, Hay fuego en su mirada, un poco de insatisfacción, por esa mujer que siempre quiso, yo nunca pudo amar, amar, amar. Tú que qué le trates de entender e interpretar quizás sus actos, él es el rey extraño, un rey de pelo largo. Hay fuego en su mirada, un poco de insatisfacción, por esa mujer que siempre quiso, yo nunca pudo amar, amar, amar. Amar, 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 amar por las calles, mirando la gente pasar, el rey de pelo largo, el rey de pelo largo, el rey de pelo largo, preocupaciones van.